Desde que conocí a Jake, siempre estuve obsesionado con el senderismo. Personalmente, no logro entender el encanto de salir al bosque. No me malinterpreten. No soy un ermitaño que odia salir de su casa, pero estar en medio de la nada inunda mi mente con imágenes de todo lo que podría salir mal. De hecho, es por esto que accedí a salir con él. No quería quedarme en casa, preguntándome si mi amigo estaba perdido y solo en los bosques. Admitiré que nuestras salidas eran bastante agradables. Más que nada porque Jake es una gran persona. Honestamente, no estoy seguro por qué nunca se dedicó a ser un guía de la naturaleza o algo. Sería genial en ello. Una vez que estamos en la intemperie, tiene la facilidad de hacer que olvide mi ansiedad. Puede señalar varias especies de aves, hace los juegos de palabras sobre naturaleza más tontos y, de alguna manera, siempre encuentra los mejores sitios para detenernos un momento y apreciar el paisaje. No debía aceptar salir ese último viaje, pero como dicen, el hubiera no existe. Jake me llamó un viernes por la noche, bastante ebrio. Hablaba sin parar sobre un sendero que le contó una persona en el bar. Habían estado hablando e, inevitablemente, Jake trajo a la conversación su tema favorito, el senderismo. No importaba si estaba borracho a más no poder, eso siempre rondaba por su mente. El sujeto del bar clamaba conocer un excelente sendero que no era muy popular, pero que tenía unas vistas espectaculares. Escribió las indicaciones para llegar en una servilleta y Jake quería saber si estaba dispuesto a acompañarlo por la mañana. Sabía que mi amigo sufriría resaca y yo tendría que manejar. Sin embargo, no había manera de que lo dejara ir solo. Lo más razonable hubiese sido hablarlo con él y posponerlo para otro día. No obstante, una vez que Jake se emociona con algo, de nada servirá discutirlo. Le respondí que contara conmigo. Nos detuvimos en un estacionamiento vacío a las 10 am. Se supone que a esa hora deberíamos estar en el sendero, pero los extraños jeroglíficos garabateados en la servilleta con manchas de cerveza no eran precisamente fáciles de seguir. El estacionamiento solo tenía espacio para dos autos. Escogí el de la izquierda y salí del vehículo. Mi predicción sobre la resaca de Jake dio en el clavo y el viaje en auto no ayudó mucho. Se tambaleó al bajar, se arrodilló y supe lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando me giré de vuelta a mi amigo, él observaba algo con mucha tensión. ¿Qué es eso? Sostuvo algo frente a mí. La encontré en el suelo. Era una sucia polaroid. Parecía que llevaba ahí un buen rato. Esta mostraba dos chicas al pie de un camino. Sonreían a la cámara. La de la izquierda tenía su rubio cabello recogido por un pañuelo y llevaba una playera roja. La otra chica, una pelirroja, traía puesta una playera azul y estiraba el brazo hacia la cámara. Le regresé la fotografía a Jake. Supongo que vinieron de viaje y se les cayó, aunque tuvo que ser hace años. Es decir, ¿quién sigue usando polaroids? Jake observó la imagen por otro momento antes de guardarla en su mochila. Luego, nos preparamos para partir. Al principio, no había nada interesante en el camino. El sendero tenía plantas que poco a poco recuperaron su terreno por el desuso de las personas. Fuera de eso, era bastante similar a cualquier otro por el que hayamos paseado. Llevábamos 30 minutos cuando nos topamos unas rocas con formas perfectas para tomar asiento. Jake se rehusó a tomar un descanso tan pronto, especialmente porque llegamos tarde al sitio. Por otro lado, seguía recuperándose de la resaca y quería que se hidratara un poco. Le dio unos cuantos tragos a su cantimplora y me la ofreció. Cuando la tomé, noté algo bajo su pie y me incliné para tomarlo. Era otra foto. Esta vez había sido tomada a espaldas de una persona que parecía ser la pelirroja de la primera imagen y estaba seguro que podía ver al fondo las mismas rocas sobre las que estábamos descansando en ese momento. Ella estaba en la primera foto. Comenté. Jake se inclinó hacia mí mirando a la polaroid y agregó, ¿Por qué les habrán dejado? ¿No es raro que estén tiradas por ahí? En efecto, parecía extraño, pero solo se trataban de dos fotos. Cualquiera pudo haberlas tirado por accidente. Jake la guardó junto a la primera y continuamos. Nos adentramos más en el camino y empecé a preguntarme por qué el hombre que conoció Jake en el bar estaba tan orgulloso de este lugar. Más allá de una ligera sensación de incomodidad que no podía quitarme de encima era bastante común. Casi se sentía como si yo hubiese visitado ese lugar, aunque estaba seguro que nunca había estado ahí. Jake caminaba frente a mí, apenas poniéndole atención al sendero. Ojeaba una libreta. Quise romper el silencio, así que me pregunté en voz alta, ¿Qué le vio de grandioso a este lugar el tipo del bar? Sin embargo, la pregunta quedó sin respuesta. Jake estaba completamente inmerso en su libreta. Un poco más adelante tomamos otro pequeño descanso, al mismo tiempo que Jake continuaba leyendo. Me di un momento para mirar el entorno y empezaba a divagar en mis pensamientos cuando mi vista se topó con una enorme roca muy alejada del camino. Casi no las vi al principio, pero ahí, en la base de la roca, yacían dos figuras, una muy cerca de la otra. Enfoqué mi vista y estuve seguro que se trataban de las dos chicas de las fotografías. Lucían aterradas y sus brazos se rodeaban mutuamente, al mismo tiempo que miraban con miedo todo lo que las rodeaba. De repente, Jake posó su mano en mi hombro y estuve a punto de cagarme encima. Sigamos avanzando, lamento la demora. Asentí y regresé la mirada a la roca. Sin embargo, no había nadie ahí. Jake guardó su libreta. Aún así, el silencio persistió. No había pasado nada y de todas formas, una sombría atmósfera se formó entre nosotros. Seguro que también le terminó afectando, pues alzó la voz. Si te aferras a los que ya no están, las cosas nuevas te ayudarán. ¿Qué? Lo miré confundido. Me tomó por sorpresa. No estaba seguro de qué estaba hablando. Es lo que decía el sujeto que me contó de este lugar. Si te aferras a los que ya no están, las cosas nuevas te ayudarán. Bueno, eso es jodidamente tétrico. En verdad, estabas ebrio si pensabas que era buena idea venir aquí. ¿Estás seguro de que no estás echándonos por el bosque en este momento? Empecé a sentirme observado y me arrepentí de haber preguntado eso. Algo no anda bien. Ninguno de los otros sitios a los que hemos ido daban esta vibra. Parecía que Jake diría algo más, pero en ese momento encontramos otra fotografía. Estaba engrapada en un árbol. Él la tomó y ambos la examinamos. Era la rubia de la primera imagen. Sostenía un mapa y señalaba al bosque tras la persona que tomaba la foto. Tenía tierra por toda la cara y su expresión reflejaba un miedo abrumador. Obviamente estaba perdida. Las primeras dos Polaroids eran bastante inocentes, pero no solo el contenido de esta era preocupante, sino el hecho de que alguien la había engrapado en un árbol. Creo que deberíamos irnos, Jake. Sabes que odio las mierdas de terror y esto es demasiado jodido. Además, ella definitivamente está extraviada. Tenemos que reportarlo con alguien. Sus ojos estaban fijos en la imagen. Sabía que le estaba afectando, incluso más que a mí. Probablemente es alguna broma. Pareceremos idiotas si llevamos esto a la policía. Solo no dejes que se te meta la cabeza y disfruta la caminata. Jake agregó la fotografía a la colección. Y retomó la marcha sin esperar una respuesta. No había manera de que él pensara que solo era una broma. No obstante, parecía que no quería hablar al respecto. La sensación de ser observado solo incrementó. Pensé que me había sugestionado al mencionar que el tipo del bar podría estar siguiéndonos. Sin embargo, el sentimiento se volvió más palpable. No me dejaba tranquilo. Me pesaba y al mismo tiempo me alentaba a continuar. No quería quedarme atrás. Después de la tercera foto, Jake se quedó callado y solo se detuvo un par de veces para inspeccionar el entorno. Me sentí estresado y mi amigo solo me asustaba. Nunca lo había visto así. Él clamaba que era alguna clase de broma, pero las fotos lo motivaban a seguir adelante. Después de lo que se sintió como varias horas, por fin se detuvo. Ahí apuntaba un lugar entre los árboles. Seguí la dirección de su dedo e inmediatamente lo vi. Entre la vegetación alcanzaba a ver algo enorme y blanco, aunque no estaba seguro de lo que era. Una cosa era cierta. No eran buenas noticias. No tengo idea de lo que es, pero ¿podemos irnos a la mierda de aquí? Nada en este día me ha dado buena espina. Te juro que no volvería a salir contigo si no nos vamos en este puto instante. Las palabras sonaron más agresivas de lo que pretendía, pero la situación en serio me estaba afectando. Jake se quedó de pie otro momento, probablemente considerando cómo responder. Luego volteó a verme. Lo haré si primero me acompañas a revisar lo que sea esa cosa. Voy a continuar, ya sea contigo o sin ti. Hablaba en serio y eso solo me enojaba más. ¿Estás bromeando? ¿Así es como vas a hacer las cosas? Dios, jódete viejo, ¿para qué tienes que ir a ver? Sabes que no regresaré al auto solo, así que realmente no me estás dando elección. Él no se retractó. Bien, acabemos con esto. Se giró de vuelta a los árboles y reanudó la caminata. Lo seguí de cerca, mirando de vez en cuando por sobre mi hombro, tratando de reconocer marcas, rocas o árboles peculiares para encontrar el camino de vuelta. Jake no se veía preocupado por eso. Al contrario, aceleraba el paso acercándose más a la cosa en el bosque, la cual ahora podía discernir como una vieja casa. Estaba en muy mal estado y parecía que nadie la había ocupado en décadas. Definitivamente era la última cosa que quería toparme e investigar en el bosque. Mi amigo se detuvo al pie de las escaleras que llevaban a la puerta principal y bajó la mirada. Un instante antes de alcanzarlo, vi lo mismo que él. Otra fotografía sobre el primer escalón. Se veía preocupado por descubrir su contenido. Antes de darme cuenta, ya tenía la foto en mi mano. No me percaté en qué momento la agarré. En esta, se veía a las mismas chicas de la cintura hacia arriba, de pie frente a una pared de concreto. Sus mejillas estaban empapadas por sus lágrimas. Pensé que nunca en mi vida había visto a alguien realmente aterrorizado, hasta que vi esa foto. En medio de ellas, apenas visible en la toma, había un saco de tela. ¡Santo cielo, Jake! ¡Mira esto! ¿Qué diablos les pasó? ¿Quién tomó la foto? Él dio un vistazo antes de responder. Puede que estén en la casa. Eso parece un sótano. Somos dos, igual que ellas. Creí que podría hacerlo, pero... pero no puedo pedirte que lo hagas. Uno por uno tendrá que ser suficiente. Empezó a subir los peldaños. ¿De qué estás hablando? ¿Somos dos? No sé qué está pasando, pero tenemos que irnos de aquí. Me ignoró y continuó. Todo ha sido con esto en mente. No puedo retractarme. Lamento haberte mentido y arrastrarte a esto. Quiero que tengas esto. Solo por si acaso. Sacó su libreta y me la lanzó antes de dedicarme una última sonrisa y desaparecer tras la puerta. Nada de lo que decía tenía sentido. Sabía que no podía dejarlo solo y juro que traté de seguirlo, pero mis piernas no se movieron. En cambio, guardé su libreta en mi mochila y esperé. Me quedé ahí de pie por al menos 20 minutos, pero no hubo señales de Jake, ni siquiera un sonido. Eventualmente, mi preocupación por mi amigo se sobrepuso al miedo que me mantenía inmóvil y logré subir los peldaños hacia el interior de la casa. En el momento que crucé el umbral, el aire se volvió pesado, difícil de respirar. Un largo pasillo se extendía frente a mí. El piso era de una madera oscura y las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz de diseños ondulantes y morados que apenas se podía discernir bajo una espesa capa de mugre. Las telarañas se esparcían a lo largo del pasillo y una capa de polvo cubría el piso. Jake se dirigió al sótano para buscar a las chicas, así que tomé un profundo respiro y empecé a cruzar el corredor buscando las escaleras. Avancé por la casa en busca del acceso al sótano, si es que había uno, evitando los viejos y sucios muebles que estaban por doquier. Cada que daba un paso, escuchaba pisadas que imitaban las mías en el piso de arriba. Hice mi mejor esfuerzo por ignorarlas, esperando encontrar las escaleras antes que lo que estaba arriba. Atravesé el salón y el comedor antes de llegar a la cocina. Ahí, en la pared frente a mí, una puerta se mecía libremente, revelando unos escalones que conducían al nivel inferior. Alcé la voz, esperando una respuesta de Jake, pero solo recibí silencio. No quedaba otra opción más que bajar. Con cada paso que daba hacia la puerta, podía sentir cómo se incrementaban mi miedo y ansiedad. Imaginaba todos los terribles escenarios de lo que podría pasar cuando bajara. Llegué a la mitad de la cocina, con piernas de gelatina, como si ya no pudieran soportar mi peso. Cuando escuché a Jake, llamándome, sonaba distorsionado, como si gritara a través de un ventilador. Escuchar su voz hizo que mi cuerpo se moviera y corrí todo el camino hasta el sótano. Al llegar, me encontré con un enorme espacio vacío. El piso y las paredes eran de concreto, y las únicas fuentes de luz provenían de unos focos que colgaban del techo. Aunque ignoraba cómo es que la casa aún tenía electricidad. Las paredes no se veían muy diferentes entre sí, pero no había duda de que ese era el lugar donde fue tomada la última foto que encontramos. Aún con los focos sobre mí, era difícil distinguir mis alrededores, así que tuve cuidado al avanzar. Apenas si podía ver zonas oscuras en el piso, trataba de no pensar en lo que eran. Varios metros más adelante, sentí que mi pie tocó algo, y me agaché, solo para encontrar un saco de tela. Conforme inspeccionaba la bolsa, un destello apareció a no más de unos centímetros frente a mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ver nada en la oscuridad, pero evidentemente, algo estaba ahí. Avancé, tratando de guardar silencio, y de no llamar la atención de lo que sea que estaba en el sótano conmigo. Lo único que me hacía seguir adelante era la necesidad de encontrar a mi amigo. En el piso frente a mí, pude ver el contorno blanco de otra Polaroid, confirmando mi sospecha de qué había provocado el flash previo. Sentí lágrimas descender por mis mejillas. No me había dado cuenta de lo aterrado que estaba. La oscuridad no me dejaba ver la fotografía, así que regresé a las escaleras. Mi mente inventaba todo tipo de criaturas, observando todos mis movimientos desde las tinieblas. Llegué al pie de las escaleras, y subí con prisa hacia la cocina, cerrando la puerta tras de mí, antes de desplomarme sobre el piso. Después de procesar todo por un rato, finalmente miré la imagen. Sabía que no me gustaría lo que vería, pero esa foto siempre me acechará en mis pesadillas. La escena imitaba la de la foto que encontramos justo afuera de la casa, excepto por las antinaturales sonrisas que ahora cubrían los rostros de las chicas. Sus mejillas ya no estaban manchadas de lágrimas, sino de sangre. Sangre que escurría de unos oscuros agujeros donde alguna vez estuvieron sus ojos. Miré el fondo de la imagen, pero mi cerebro se rehusaba a aceptar lo que aparecía ahí. El saco de la imagen anterior había sido reemplazado por la aterrada cara de Jake. Él miraba fijamente a la cámara, amordazado. Tengo problemas para recordar los detalles exactos de cómo es que salí de ese bosque. Lo que sí recuerdo es que corrí. Corrí escapando de la casa, corrí hasta el sendero y corrí de vuelta al estacionamiento. No tenía idea durante cuánto tiempo y qué tan rápido podía correr hasta que el miedo más puro fue mi motivación. Mis pulmones estaban a punto de explotar cuando llegué al auto y colapsé en el asiento del conductor, llorando incontrolablemente. En las semanas siguientes, fue interrogado por la policía sobre el paradero de Jake. No pude incluir todos los detalles, pero lo que les dije fue en gran parte la verdad. Jake había entrado a una casa en el bosque y nunca volvió a salir. Rescatistas lo buscaron. No obstante, incluso con las direcciones que habíamos seguido, no pudieron encontrar la casa o el sendero, ni siquiera el estacionamiento. Sin evidencia o razones por las que yo quisiera hacerle algo a Jake, la policía me dejó en paz eventualmente. Para ese punto, estaba seguro que había perdido la cabeza y la culpa por haber abandonado a mi amigo me carcomía. Pasé mucho tiempo encerrado en mi departamento antes de finalmente revisar la mochila que llevé ese día a la excursión. Y no fue sino hasta que tomé la libreta que recordé que Jake me la había dado. Esta estaba llena con notas sobre senderos que recorría alguna vez con él. Jake había recopilado información sobre eventos extraños y personas desaparecidas en cada camino que visitamos. Ojé las páginas y encontré una entrada sobre el último sendero al que fuimos juntos. Originalmente, Jake se enteró del sitio en un foro en línea dedicado a lo inexplicable y paranormal. Un usuario hizo un post preguntando si alguien podría contarle más sobre la casa que rapta. Jake copió la respuesta en su libreta del usuario In The Woods. La casa que rapta yace en lo profundo del bosque. Su nombre lo dice todo. Se llama así porque se queda con aquellos desafortunados que se atreven a entrar. No es fácil de encontrar pero tampoco es como que quisieras hacerlo. Al iniciar el camino encontrarás señas y restos de víctimas que fueron antes que tú. es la manera en la que la casa atrae a los curiosos. Si eres lo suficientemente tonto como para seguir el sendero te encontrarás con más señas antes de que la casa misma aparezca en algún lugar lejos del camino. Hasta el día de hoy no he escuchado de alguien que haya ido más lejos y que regresara con vida para compartir los detalles. Pero la historia cuenta que si llevas todas las señas y pistas que dejó la casa y entras en ella es posible cambiar de lugar con lo que alberga. Por ejemplo un grupo de cuatro pueden entrar a la casa para cambiar de puesto con otro grupo de cuatro. Pero si no sigues las reglas te convertirás en una pieza más de su colección la más reciente víctima de la casa. Escrito en la libreta bajo el nombre del usuario había una nota In the Woods Bar de Cast Iron Viernes 9.30 También estaba escrita la rima que Jake dijo en el bosque Si te aferras a los que ya no están las cosas nuevas te ayudarán. Revisé las últimas páginas y casi me pierdo la fotografía pegada al final. Al pie de esta se leían dos nombres Emma y Jake y un poco más abajo Jake había escrito Nunca lo olvides. En la foto se podía ver a Jake mucho más joven. Tenía una sonrisa en su rostro y su brazo rodeaba a una chica que reconocí de inmediato. Ella tenía largo cabello rojizo y vi una fotografía suya en el bosque el día que abandoné a mi amigo. Gracias por ver el video espero lo hayas disfrutado si fue así me echarías una mano compartiéndolo si quieres estar al tanto de lo que subo te invito a que te suscribas y actives las notificaciones eso fue todo por esta ocasión nos vemos luego chau